Vamos a estar trayéndoles a ustedes amigos y a todo color un concurso, un duelo de bailadores como este que dice así ¡Vámonos! Música En el escuite al bailazo agarre bailador agarre la rique en casa Música Rodríguele la cintura y sante polvadera como un cajón Música Púntese cara a cara y si trae mis dedos a mi espina Porque hay dedo bajo el bailazo y sin miedo a la pistola y que se sienta conmigo Música Haga lo que doy a la hora mejor baila Y la sola que conmigo compone Música Que siempre carga pistola y también machete Música Porque hay dedo bajo el bailazo y sin miedo a la pistola y que se sienta conmigo Música Música ¡Ven que el aplauso amigos para San Martino! Y eso que no es mi...